Ojo chicos, que se viene todo el looping Cuidado con el looping, que no me gusta nada Bueno, me gusta, pero... Me suelen salir mal, entonces no me gusta, no Venga, 3, 2, 1... Come on, baby Vamos, vamos al looping, a ver si no me toca a nadie Vamos a ver si este me da un poquito de impulso para que no me dé nadie Oyo, 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 y me ha salido bien Sí, correcto Ojo, y yo creo que soy el único al que le ha salido bien, por lo que veo, eh Madre mía, cómo es... Uf, el resto ha ido muy mal, eh Son dos vueltas, son dos vueltas aquí al circuito este Vamos a ver, porque creo que no me sigue... Sí, ya me sigue uno Me sigue uno, no muy lejos, pero claro, si fallo yo ahora el looping, pues ya sabéis lo que toca Uh, vuelta 2 de 2 La verdad es que no es muy... es una tontería El circuito este, pero hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien Y yo ahora no lo he hecho bien, pero salgo bien Venga, va, vale, vale, ya viene el segundo Ya viene el segundo Ojo que ha salido muy bien Cuidado que ha salido muy bien, vamos a ver que vamos a tener tensión En esta tontería de carrera vamos a tener tensión Hasta el final, madre mía Madre mía, pensaba que la carrera iba a ser más bonita Pero por lo que veo no, y ojo porque viene Ojo, no sé si estará cogiendo el remufo, espero que no Espero que no, porque como esté cogiendo El remufo me la lía Ojo que llegamos al final y está aquí Ojo, 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 vale, 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 vale Y entramos aquí, así, así Madre mía, me la he jugado y al final Haciendo el tonto, pero me ha salido bien Uy Madre mía, madre mía Como... yo pensaba que iba a ser Más bonita la carrera, madre mía Bueno chicos, aún así Si os ha gustado, recordad De dejar un pedazo de like Suscribíos, comentar Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!